Un puerco Tenemos aquí un elefante echando su tía rara Comiendo tierra, como no le enseñó a no comer tierra No, este es la junta para el chato ¿Te imaginas? Pero ahora ya está prohibido, ¿no? Tú le preguntaste qué pasaría si encontraban a un cazador, ¿no? Los arrestos Primero los llevan a nosotros a la reserva Ellos le hablan a sus guardianes de aquí Y ellos, o sea, ellos no los agarran Acá hay más gente que los quiere Los chinos, los dinamitas, los rusos, los árabes Que tienen mucho dinero Quieren los maracinos Mira qué hermoso ¿Qué te diría en los rata, no? Si, te diría en los rata La locations de este año Y alineando A veces aquí Vuelo, en la provincia Vuelo, en la provincia Vuelo, en la provincia Vuelo, en la provincia Gracias por ver el video.